La motivación que me llevó a emprender en el medio rural fue un poco ver la necesidad de utilizar los recursos propios para poder tener mi propia empresa. La motivación era que la gente de aquí pudiera degustar nuestro verberecho sin depurado, claro. Yo creo que es un buen momento de empezar a hacer proyectos en el mundo rural. Las mujeres somos personas que tenemos muchísima fuerza y que podemos emprender cualquier proyecto. Por muchas dificultades que haya, si hay esfuerzo, hay recompensa y te ayuda a seguir adelante. Lo mejor que nos ha pasado es conseguir dar con la tecla de un alojamiento que rompe con la estacionalidad. No es fácil, pero si tienes las personas adecuadas alrededor y tienes claro lo que quieres hacer, al final sí que es muy gratificante. Está muy difícil porque el sector es un sector que hasta ahora era de hombres, pero que ya hemos llegado aquí y tenemos que seguir luchando por ello. Por el hecho de ser mujeres, por el hecho de estar en un pueblo, no se creía en nosotras. Yo les diría a las mujeres en el medio rural que se atrevan, que emprendan, porque son las que fijan el territorio. No es nada fácil, pero bueno, si se quiere, se puede. Porque hay mucho desconocimiento todavía, parece increíble. Siempre hubo rederas en todas las casas, hay que pensar que aquí todos vivimos del mar. Estar con ellas es mi felicidad, yo soy feliz con mis animales. Pues lo mejor que me ha pasado desde que he decidido emprender ha sido el aprendizaje continuo que he tenido. Para mí fue un poco un recuerdo también a las mujeres que nos han precedido, que estuvieron desde el silencio luchando y trabajando. Cuando tienes ilusión por un proyecto, pues si de verdad lo quieres y quieres llevarlo a cabo, pues se consigue. Te tienes que levantar con el propósito y la decisión de lo voy a hacer porque lo vas a conseguir. Recibir el premio del Ministerio no supuso que nuestro programa se diera a conocer. Somos muchas las mujeres premiadas y entre nosotras hemos creado una red y eso es el mejor premio que me he llevado, sin duda. Gracias por ver el video.